Muchas gracias por su presencia. Una noche más en el ciclo de palabra. Esta noche tenemos el honor de poder contar con Manuel Gutiérrez Aragón, un cántabro de Torre la Vega, cercano aquí. No le resulta extraño el orvallo, la lluvia, el verde de nuestras tierras. Recuerdo que hace años me decía que los cineastas de su generación eran como le había pasado a Dionisos de Zeus, que había nacido de la rodilla. Él decía que los cineastas de su generación habían nacido todos de la rodilla de José Luis Borau. Con él hizo el guión de Furtivos en el año 75, la mítica película, y a partir de ahí Gutiérrez Aragón es uno de los creadores más importantes de la cinematografía española, comprometido con la cultura siempre, fue presidente de la SGAE, una de las personas ahora dedicado además a la literatura. Creo que le vamos a disfrutar gracias a la conversación y a las preguntas de Tino Pertierra. Y les dejo ya con ustedes a Manuel Gutiérrez Aragón y a Tino Pertierra. Buenas noches. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Bienvenido a Asturias. Bienvenido a la lluvia. Supongo que no te molestará, ¿no? Por lo menos se me ha acostumbrado. Pero ya he oído eso de hasta ayer y hizo muy bueno. Lo que siempre se oye en estos casos. Efectivamente, además es verdad. Tú conoces bastante bien esta ciudad, Zaviles, ¿no? Porque localizaste aquí escenas no para una película, sino para una novela. Efectivamente. Sí, sí. Pasé aquí un par de días, localicé lo que aquí llaman la ruta de la dinamita y lo utilicé en la novela. La verdad es que, como en el cine, donde mejor se pasa es siempre localizando. Luego lo malo es que hay que hacer la cosa. Naciste, Manolo, en 1942, que fue un año muy batallador. La batalla de Midway, la batalla de Diepe, Stalingrado. Eso marca, ¿no? De haber nacido en un año tan combativo. Pues yo no me daba cuenta. Pero vamos, sí, sí. Eso que me estabas contando no me había dado cuenta nunca. Y también un año muy cinéfilo, se estrenaron Casablanca, Cuarto Mandamiento, La Mujer Pantera, Ser o No Ser. O sea que cinematográficamente fue bastante mejor que... Luego, un año en el que nacieron Stephen Hawking, Cassius Clay, Forges, Carole King, Felipe González, Bárbara Streisand, Gaddafi, McCartney, Harrison Ford, Larry Flynn, Calvin Klein, Jimi Hendrix, Juan Diego. ¿Alguno de estos te inspiraría como personaje? Bueno, de todos esos, los únicos trabajadores con Juan Diego. Pero vamos, sí, evidentemente también es un buen año. De cosecha, me siento interesante. Recuerdo que en una de las primeras entrevistas que te hice ya hace algunos años, porque eres una joya para un entrevistador porque dices montones de titulares. Había una frase que me gustó especialmente y que decías, prefiero un fracaso inesperado a un éxito previsible. Entonces, para que este coloquio, para que esta charla no sea previsible, lo que he pensado es montar una especie de chat virtual, pero sin ordenadores y sin internet. Y para ello me he puesto en contacto, me puse en contacto con gente del cine, con gente del periodismo, con escritores, para que te formularan una pregunta, la que ellos quisieran. Les comenté quién era el invitado y que si les apetecía, se animaban a hacerte esa pregunta, para echar una mano a mí y que sea una entrevista a muchas voces en lugar de a una sola. Yo creo que ustedes que todos están preparados porque empiezo a asustarme. Deberías, deberías empezar a asustarte. Si te parece, bueno, luego voy intercalando algunas preguntas mías, pero bueno, son bastantes las colaboraciones que vamos a tener totalmente desinteresadas. Eso sí, tampoco es que les haya costado mucho tiempo. Vamos a empezar con un actor que conoces bastante bien, creo, que es Carlos Iglesias. Trabajó contigo, fue un Sancho Panza bastante poco previsible en Caballero Don Quijote. Sí, porque antes de ser Sancho Panza era el rey del Cotelé. Efectivamente, y de la televisión basura, ¿no? Como un tope navarro. Pero luego se animó mucho porque se ha hecho director de cine. Lleva por la segunda, ¿no? Por la segunda o tercera. Pues él me pregunta, o me transmite la siguiente pregunta, es cómo surgió la idea de despojar a Sancho de casi todos sus estereotipos o connotaciones más conocidas. La gordura, la comicidad, el casticismo, etc. Bueno, en el libro de Cervantes, por ejemplo, la figura esta, bajita y regordeta, no es muy exacta. Porque en el libro lo que está puesto es que Sancho era un mozo zanquilargo. Ahora metete tú, atrévete tú ahora a sacar un Sancho que no sea regordete, ¿no? Yo siempre pienso antes de hacer la serie y la película que el tiempo también pinta y que no vale con decir eso que acabo de decir, ¿no? Diciendo que el de verdad era así. Primero porque no hay un Sancho de verdad, siempre es de ficción. Y luego porque yo pienso que sí hay que contar con la visión que hay, que es dada sobre todo por la iconografía de Gustavo Doré. Y no solo de Gustavo Doré, pero las primeras ilustraciones de Don Quijote y Sancho, es verdad que Sancho no era bajito y regordete, era un mozo. Un mozo que salía con Don Quijote, ¿no? Pero vamos, en el caso de... En el primer caso, que era el de Alfredo Landa, sí, era más bien bajito y tal. Y además era un Sancho muy popular, mucho más popular que Fernando Rey. En el caso de Carlos Iglesias no era tanto así, era un Sancho quizás más inteligente, más refinado. Pero también en la segunda parte del Quijote también Sancho ha cambiado, ¿no? En cualquier caso, yo sabía que Carlos Iglesias era un actor preparado, como os ha ido demostrando. Lo que pasa es que aquí existía la cosa de que hacía aquellas películas de... Bueno, que hizo aquellas series, ¿no? Más bien de humor grueso. Pero era un hombre muy refinado. No quiero contar mucha anécdota, pero él era un hombre que, bueno, las películas que ha hecho después son de su experiencia en Suiza. Y siempre me acuerdo que contaba que se había educado en Suiza en los primeros años, en Párvulo y eso, cuando había venido a España, pues en la escuela le pegaron, le pegó el profesor, ¿no? El maestro. Entonces él se asombró muchísimo porque en Suiza no pasaba eso. Y le preguntó a su padre, oye, pero tú no pagas la escuela porque me pegan. Un colega tuyo de dirección y también de escritura... ¿Y que Carlos Iglesias ha preguntado algo? Sí, eso. Ah, sí. Sí, que cómo surgió la idea de despojar a Sánchez Parza de esos estereotipos. Fernando León, director de Ionista de Los Lunes al Sol, Familia, Princesas, etc. Pregunta, ¿qué le aconsejarías, que recuerdas, qué sugeriría el Manuel Gutiérrez Aragón cineasta a Manuel Gutiérrez Aragón novelista cuando está en pleno proceso de escritura de una novela? ¿Y cuánto caso le haces? ¿Cuánto caso le hace el escritor al cineasta? Bueno, pues yo pienso que hay una buena escuela de novelistas que es el trabajo de guión. Los guionistas tienen que estar siempre entreteniendo al personal, ¿no? No pueden permitirse largas disgresiones y los guiones, hay muchas escuelas de guiones, tienen esos puntos de giro que lo llaman los guionistas porque tienen siempre que entretener, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo para el novelista por parte de un cineasta es que tengan en cuenta las conquistas de los guionistas para entretener, ¿no? Porque a veces la novela española es una novela de escritores, pero a veces poco de narradores. O sea, que esa sería la principal observación. Observación seguramente a los novelistas de ahora porque, desde luego, los novelistas tipo Galdós o Emilia Mardo Bazán eran unos guionistas fantásticos porque observaban todo lo que consideramos ahora trucos de guión, ellos no tenían hechos en la novela. Yo una vez, no sé si esa pregunta viene después, pero en fin, por si acaso la cuento, a mí me encargaron de hacer los pasos de Ulloa como guionista, bueno, como guionista y como director. Como director yo, entonces, no quería hacer televisión y si acepté ser guionista. Y me da una pereza tremenda ponerme a adaptar aquello de los pasos de Ulloa, pues decir, coger una novela de 19 y tener que hacer con ella un guión, qué horror. Bueno, cuando empecé con ello, yo me di cuenta que Doña Emilia era una guionista perfecta porque tenía todas las mañas de un guionista, que es esto de la sorpresa y todo, todo lo tenía ella. O sea que los escritores del 19 sí tenían el tirón del narrador, del narrador dramático como para cine. Eso Fernando León lo sabe muy bien porque yo debo decir que yo no he conocido mucho, no hablo mucho con Fernando León, pero para mí es quizá de los dos o tres directores directores que me gustan, españoles, uno de los Fernando León. Spielberg siempre recomienda a los directores que empiezan que sobre todo lleven zapatos cómodos al rodaje. ¿Para escribir, cuando te necesitas escribir, necesitas, escribes en zapatillas con zapatos cómodos, necesitas un tipo de liturgia especial para ponerte ante la pantalla el folio en blanco? ¿Lo escribes en cualquier sitio y en cualquier circunstancia? Sí, hasta ahora no lo había pensado, pero ahora cada vez que me ponga tendré que pensar en ese sitio de liturgia. No, yo soy un trabajador constante, perezoso, pero constante y no necesito ninguna liturgia especial, me pongo y ya está. Como decía aquel, dice, este es un hombre muy trabajador que a veces no se le ocurre nada, pero él sigue escribiendo. Otro director guionista y escritor novelista, David Trueba. ¿Todo esto es verdad? Totalmente. Si quieres, luego te enseño los correos para que veas que no hay ficción. Le pedí también a Spielberg, pero estaba muy ocupado comprando zapatos. Es curioso porque eso que sale mucho, pero eso lo hemos dicho bastante, que es verdad, no es una butad, que hay que llevar un buen calzado, porque uno cuando empieza en el cine, y esto es un consejo que doy a todos los que están aquí y que quieran ser directores de cine, cuando tú quieres ser director de cine piensas en que todo son ocurrencias y tal, y no tienes en cuenta que el trabajo de director de cine es un trabajo físico, pero que hay tanto de trabajo físico como creativo e intelectual, que es aguantar de pie y tal. Y entonces lo del calzado es absolutamente riguroso. Coincide Spielberg, seguramente no lo sabe, pero esa frase de Spielberg, que tenía mucho éxito, coincide con una de Fidel Castro, que le preguntaron que para ser guerrillero, para hacer la revolución, ¿qué te falta? Y también dijo que ir bien calzado. Hablando de Fidel Castro, no sé si se me olvide, ¿es cierta la leyenda de que Camilo José Cela sugirió a Fidel Castro como Don Quijote para la serie? Sí, cuando estábamos buscando un Quijote, o a serie, y no aparecía nunca ningún Quijote, Quijote que podía ser Fernando Ferran Gómez, Fernando Ferran Gómez, no solo ya no es que se suba un caballo, sino que es que si estaba a 10 metros de un caballo, ya el caballo o él se asustaban y no podía ser. En cualquier caso, Fernando Ferran Gómez no quería hacer el papel. Y no teníamos ningún Quijote y él, Cela, sugirió un Quijote que me decía perfecto, que era Lola Gaos. Esto parece también otra cosa, pues no, dijo Lola Gaos. A mí me pareció que era estupendo, pero como Lola Gaos no parecía que... ¿Por qué te pareció estupendo? Pues porque ahí había algo misterioso que tenía razón Cela. Vamos, que estaba bien. Y entonces, como nos quedamos con la misma cara que tú cuando he dicho lo de... Bueno, pues entonces Fidel Castro. Y Fidel Castro también, sí que hubiera sido un buen Quijote. Pero, vamos, yo por si acaso no se lo planteamos porque por si acaso decía que sí. Estaréis rozando todavía, ¿no? Sí. Bueno, pues nos habíamos quedado en Trueva, en David Trueva. Que me dice que te pregunte ya que amas, como yo, como él, a Juan Luis Galeardo, si es cierto, entre otras maravillosas anécdotas, que intentó matar vestido de caballero Don Quijote y con el espadón desenfundado al director de fotografía en un día de rodaje. Me parece que era Alcaine, ¿no?, el director de fotografía. Y es cierto que le intentó cortar la cabeza. Sí, sí, es cierto. Bueno, a ver, Juan Luis, que era muy buen actor, él siempre, bueno, no creo que sea ningún descubrir nada, él tenía siempre tendencias homicidas respecto a todo, desde que le conocimos la cuela de cine, que era alumno de interpretación. Entonces, él tomaba pastillas, tomaba siempre tranquilizantes. Pero el médico, para hacer el Quijote, la segunda parte del caballo de Don Quijote, le dijo que no tomara tranquilizantes porque necesitaba, igual que para dirigir una película, el que haga el papel de Don Quijote, aparte de aprenderse todo aquello, que ya era inmediato, es que encima lo tiene que decir, encima de un caballo. Y con una armadura, y el caballo se mueve, y te distrae, y se te va el texto, y luego con aquella armadura, porque los actores en general, aunque tienen armaduras de plástico y eso, siempre quieren ponerse la de hierro, porque si no, no se lo creen. Entonces, decir todo eso con un escudo en una mano, una lanza en otro, y decir la razón de la sin razón, y el caballo moviéndose, entonces, el psiquiatra con el que siempre se trataba, que era un psiquiatra de Nueva York, le dijo que no tomara tranquilizantes. Con lo cual, Juan Luis siempre andaba un poco exaltado, más de lo habitual. Luego habían pasado una serie de cosas, total, que estábamos rodando en una playa de Tarifa, todavía me acuerdo, y pues estas cosas de los directores de cine, que Juan Luis, el director, se puso al lado de las olas, que era muy bonito, lagonizando allí, y las olas iban y venían, y pasaban por encima de la armadura, y salían, entraban al agua. Claro, y entonces, aunque él está más quieto y el foco, meter el foco es más fácil, no sé por qué el foquista, pues empezamos a repetir, las olas vengan a entrar y salir. Y entonces este hombre, sin tranquilizantes además, pues se cableó. Y la emprendió con el foquista. ¿Con la espada? No, sin espada. Estaba sin tranquilizantes, pero aguantando ahí el tipo. Pero entonces Alcaine quiso defender al foquista, porque él se estaba metiéndose con el foquista. Y entonces ahí ya se levantó, y entonces, pues como llevaba espada, y no llevaba tranquilizantes puestos, pues entonces, con una fuerza hercúlea entre tres, tuvieron que sujetarle para... Yo pensé que allí se había terminado el rodaje ya para siempre, ¿no? Porque Alcaine se iría, el otro no sé qué. Y, bueno, en el cine siempre está a punto de haber una catástrofe, de haber un asesinato. Pero luego, aunque haya asesinato, el rodaje continúa. ¿La espada era de plástico? No, la espada era auténtica. No, pero no utilizaba la espada, le quiso estrangular. Ah, más sutil. A lo mejor es que interiorizó tanto el personaje que vio en Alcaine un gigante o un... Y Alcaine, curiosamente, Alcaine aguantó el tipo, aguantó el tipo. Alcaine, por ejemplo. Lo le llevamos, me acuerdo, en una de esas, no sé cómo se llaman, esos cochecitos que tienen ruedas que saltan por la arena. Un 4x4, no es un 4x4, es un buggy, ¿no? Sí. Yo siempre recuerdo aquel hombre, alto como era, con la espada, dando saltitos en el buggy por las dunas de Tarifa, y se lo llevaban, no sé, yo pensaba, al manicomio. Oye, ¿te quedó pendiente hacer una película con Galiardo? A mí me hubiera gustado muchísimo hacer un actor, ¿no? Algo así, creo que... A mí me hubiera gustado hacer una película con... Galiardo era un actor fantástico, ¿no? No empezó así, cuando era alumno de interpretación en la escuela de cine, era muy pesado, bueno, pesado siempre lo fue. No era buen actor, pero tenía un don especial. Pusiera donde pusiera la cámara, él salía bien. Entonces, eso le hizo a él ser un actor internacional, porque hizo muchas películas en Italia, y fue también su perdición, porque tenía mucho éxito con todo, tenía mucho éxito, y, bueno, terminó, tuvo un ataque de locura, de lo cual salió, ese macho de España, y siempre le decíamos, tú con el tiempo serás un buen actor, con el tiempo serás un buen actor. Entonces volvió como 20 años más tarde, de México, y entonces yo me acuerdo que llamó a la puerta de la productora, abrimos, y dijo él, ya soy mayor. Una escritora y guionista, Elvira Lindo, te quiere preguntar cuál de tus películas, entre paréntesis, sin falsa modestia, incluirías en un curso para jóvenes directores, ¿y por qué? Sin falsa modestia, ¿eh? Seguro hallamos. No, sin falsa modestia, por supuesto, no, vamos, la modestia es siempre falsa. Es la virtud de los que no tienen otra, ¿no? Pues, hombre, las películas, en realidad, como película para dar clases de cine, siempre es la que tiene más, quizás la que tiene más dificultades, la que tiene más dificultades de rodaje, o sea, si es de dirección, no solo de guión, sino es de dirección, es aquella con la que tienes que lidiar con más toros, ¿no? Y yo diría que todos, pero sobre todo la primera, o sea, Habla Mudita, pues seguramente sería un convenio decir, todas estas cosas que ves en esta película, no las hagan nunca, ¿no? Porque sale mal, porque, por ejemplo, en Habla Mudita, yo creía que cuanto, al rodar en los picos de Europa, y eso, que cuanto más alto, mejor, y más difícil llegar allí, pues mejor, porque daba más impresión de... Y no, la verdad es que la tempestad, la no sé qué, no sé cuánto, se hacen mejor en un plato de 8 a 3, ¿no? Bajo control, ¿no? Y es como controlas todo y no rodando en los sitios de verdad, porque cuando rodamos en lo alto de un... en un pediculo de Europa, me acuerdo, un sitio a 2.000 metros, para que se viera todo el valle y los picos a distancia y todo eso, me acuerdo que había niebla y Luis Cuadrado, el operador, era una caseta que era donde rodábamos y Luis Cuadrado, me acuerdo, que tuvo que poner para hacer que hubiera como cielo detrás una sábana y iluminar la sábana. Decía, estar a 2.000 metros con un frío espantoso y tenemos un forillo. Tú eras muy tímido cuando empezaste en esto, ¿no? ¿Cómo te las arreglaste en ese primer rodaje para hablar con los actores, con los técnicos, para nuestra autoridad y se va a estar? ¿O no lo conseguiste? Bueno, es verdad que en las escuelas de cine se enseña la puesta de escena, se enseña montaje, se enseña también guión, pero hay una cosa que no se enseña, quizá porque es muy difícil enseñar, que es el trabajo en equipo, que es muy difícil, cosa que los escritores no tienen ese problema porque escriben solos, pero lograr que cuando llegas a las 8 de la mañana al set de rodaje, tú te encuentras allí un mínimo de 40 personas que están esperando que les digas algo, ¿no? Entonces, arrastrar aquello, convencer a aquello que no se enseña en la escuela de cine y hacer que todo el equipo responda, eso todavía no lo he aprendido. Un compañero de taller a las literarias, José María Galvenzu, te pregunta ¿qué se siente cuando uno pasa de pertenecer a un equipo variopinto, amplio y alborotado como es un equipo de cine, a ser uno solo y todo lo anterior al dedicarse a la novela? Bueno, es que no es exacto porque un director de cine, que sea al mismo tiempo guionista de sus películas o de otras, un director de cine pasa más tiempo delante de un ordenador que detrás de una cámara, delante del ordenador. Tú pasas muchísimas horas escribiendo, planificando, pensando y lo que sea. En el rodaje no hay tiempo para nada, el tiempo es oro y tú en 8 horas, en 10 horas, en 12 horas tienes que hacer aquello sin pensar más, todo tiene que estar pensado de casa. El pensar es para casa, allí no. O sea, que no tienes tiempo de sentir casi nada. Trabajando en... O sea, que realmente tú has tenido que pensar como el escritor, como hace Miguel Benzu, delante del ordenador, todas las horas que sean, porque allí no puedes tener dudas, como tiene un escritor que tacha. Allí en el cine no se tacha, en el cine no se tacha nada. Si tachas algo, te echa. Claro, que seas productor al mismo tiempo. Que seas productor. Por cierto, haciendo un inciso, hay una cosa que nunca te he perdonado y lo voy a confesar aquí en público y es que eligieras a Miki Molina para Malaventura. Bueno, yo siempre había trabajado con muchos, con bastantes Molinas, con Ángela, con una hermana de Ángela y entonces también pensé que todos los Molina eran Molina. Tenían talento, ¿no? Bueno, le hicimos una prueba y en realidad un error de casting siempre se paga, ¿no? Eso es tremendo. No es el único error de casting que he cometido en mi vida. ¿Puedes confesar alguno más? Bueno, los que vean más películas seguro que se dan cuenta enseguida. Eduardo Galán, que es colega crítico de cine y también trabaja en la revista Mongolia, le gustaría saber cómo se os ocurrió a ti y a García Sánchez la idea de las truchas, pescar en ese argumento. Pues el suegro de García Sánchez era pescador de truchas y aparte de ser también campeón olímpico de tiro y policía. Policía en la época de Franco. Entonces, un día fuimos a un reparto de... Fuimos a una cena a un reparto de trofeos y pensamos que allí había una película, no se sabía si dramática, trágica o cómica, pero que había una película. En realidad, la película luego estuvimos a punto de dejarlo porque mientras estábamos escribiendo vimos que se parecía mucho a una película que no teníamos noticia nosotros, que era la gran buff, que eran también unos señores que comían hasta la muerte. Y la idea de la trucha eran unos señores que sabiendo que las truchas estaban podridas, sin embargo, se las seguían comiendo, pero seguimos adelante. A mí, el guión de las truchas me gustaba siempre muchísimo. y ya que hablamos de García Sánchez, pues también te quiero hacer una pregunta. No sé si va con segundas porque a mí me resulta bastante enigmática, pero dice que echamos de menos en tu filmografía la presencia de Antonio Gamero, compañero de la Escuela Oficial de Cine, camarada e incluso amigo. ¿Hay algún tipo de enigma en ese reproche? Yo nunca trabajé con Gamero, no. ¿Es verdad? Sí, pues es raro, ahora que lo pienso, ¿no? Bueno, él hizo, Gamero era un señor que era viajante de comercio y José Luis García Sánchez, yo siempre le acuso de que él le convirtió en actor y le hizo de ser un probo militante del PC y un viajante de comercio metía discos y le convirtió en un hombre nocturno dado a la bebida y en actor. Y acá hablamos del PC, ¿tienes un corazoncito todavía como marxista o ya lo dejaste? No, pero he hecho más, he hecho de menos la época porque ahora hay una especie de arreglo de cuentas con el pasado clandestino, parece que todo era horrible y que, vamos, que todo era horrible y por supuesto la represión franquista pero parece que el mundo de los partidos políticos clandestinos también estaba lleno de la bajazo y la verdad es que aquello era un mundo de gente muy generosa que entregaba la vida a veces y desde luego la libertad por la lucha por la democracia y vamos, yo tengo un recuerdo potente de lo que eran mis compañeros en el partido o sea que no del marxismo no tengo añoranza pero desde luego del trabajo clandestino que no quisiera que volviera a repetirse nunca bajo ninguna circunstancia pero sí desde luego nunca he encontrado más motivos de generosidad y de solidaridad entre la gente que los trabajos en el PCA porque allí sí que no había ni tarjetas black ni se pagaba nada en todo caso un desliz se pagaba con la libertad y desde luego aquella gente tan trabajadora no yo y tan entregada pues hizo que de alguna manera llegara la libertad y a veces quizá en el balance final de eso no sale muy claro el escritor y cineasta también Javier Macua te pregunta qué diferencia has encontrado entre el mundo o mundillo de los novelistas y el de los cineastas y añade y entre editores y productores pues yo he tenido mucha suerte con los productores creo que para creo que el productor muchas veces es criticado que ese productor no da dinero para hacer la película no sé qué no es verdad el productor es un personaje en España hay una cierta mantiene una cierta distancia con el aspecto empresarial y los promotores y empresarios de las obras culturales son muy importantes tan importantes como los directores está por ejemplo Luis Mejino o Elías Queregeta o así que si ellos no se hubiera hecho el cine que se hizo en determinadas circunstancias los editores quizás sea distinto porque la relación es distinta pero un productor es definitivo para hacer una película de las películas que hizo los directores que empezaron con Elías Queregeta como Moncho Armendariz o León de Aranoa o Víctor Erice o Saura o yo mismo tuvieron una vida distinta gracias a un excelente productor los editores pues yo pienso que un poco lo mismo un editor como Heralde que es donde yo he publicado mis tres novelas pues no cabe duda que es un hombre que solo seguía por sus gustos tiene instinto literario y se supone que un art instinto comercial y literario o instinto artístico y comercial porque si no no se puede seguir pues es un arte difícil o sea que yo pienso que tantos productores mis relaciones en general desde luego con los productores han sido buenas porque he tenido suerte o sea creo que hay que elegir bien al productor si puedes claro y en el caso tengo poca experiencia con los editores Macua tiene más porque he publicado más novelas pero yo pienso que el día que desaparezcan o que han desaparecido ya los grandes productores estrella y pasa lo mismo ahora con Herralde cuando se jubile o con Lara ahora que se ha muerto y tal las cosas pueden cambiar a peor porque contra lo que se piensa en España el aspecto digamos de un promotor cultural es definitivo ¿a ti te preocupa que te pirateen las novelas? no porque es un yo pienso que es un comercio tan pequeño yo pienso que se juega mucho con eso porque cualquier director de cine no digo ya novelista cualquier director de cine cuando ve un Tom Manta o cuando le dicen que su película ha sido pirateada y descargada un millón de veces siente siempre una bueno siente digamos un cierto cabreo pero también una cierta una indudable satisfacción cuando piensa que su obra se está viendo o se está leyendo yo cuando pasaba por un Tom Manta y veía que estaba allí una película ahora ya Tom Manta apenas hay pero cuando pasaba por un Tom Manta yo sabía que no había vamos que la prueba principal de que la película funcionaba era que estaba en el Tom Manta no que se hubieran vendido tantas entradas porque eso era la verdad del tirón entonces yo pienso que se juega desgraciadamente siempre a favor del pirata también con el deseo del creador de que sus obras se vean ya que citas no hay ningún creador que no sienta satisfacción porque le roben porque le roben su obra al mismo tiempo que siente que le afecta que le afecta a su dinero pero pero ya Cervantes se cabrearía con Avellaneda pero al mismo tiempo esa era la prueba de éxito antes citabas a Jorge Heralde tu editor y Jorge te hace una pregunta para que te luzcas es que ¿hasta cuándo crees que tu enorme prestigio como director de cine va a seguir opacando en este país tan binario que también eres un gran escritor? se nota que es tu editor ¿no? se nota que es el editor yo pienso que siempre no es curioso ¿no? porque como he contado ya alguna vez cuando yo ingresé en la escuela de cine un poco así casi de casualidad decía no Manolo Tomás era guionista pero nunca director ¿no? porque él es literario bueno tuve que luchar bastante contra aquella idea que tenían los demás de mí como alguien dedicado a la literatura y que se había colado en el cine y ahora es todo lo contrario ¿no? cada vez que se publica una novela dicen bueno este realmente es lo que es un cineasta ¿no? o sea que parece que siempre está uno en el sitio equivocado pues precisamente uno de tus últimos productores Juan Gona te pregunta que cuando piensas volver a dirigir una película y si ya sabes el argumento de la misma no sé si es que él tiene información privilegiada o que no o que no te cree cuando dices que te has jubilado ¿no? de las cámaras no es verdad que no tengo ningún ningún proyecto lo que pasa es que bueno surgiera una película de verdad ahora el problema no solo es encontrar el dinero para hacer la película que eso bueno pues yo creo que todavía podría conseguir una producción para la televisión y de un productor lo que realmente es difícil colocarse colocarse en un lugar donde tu película sea aceptada cada vez hay menos salas hay un tipo de cine que es el que yo he hecho sobre todo que es un cine que ni es es un cine pues de autor mal que me pese entonces es difícil encontrar el público y el sitio adecuado para hacer para que las películas un soneto se puede hacer y si no se publica pues ahí queda ¿no? pero una película se hace para la gente es un ser para los otros ¿no? entonces una película tú sabes que no vale con que te digan que es buena o que gane un festival una película de por sí es un arte distinto de la novela por ejemplo la novela pues si se vende poco ¿qué le vamos a hacer? pero una película tiene que verla bastante gente tiene que verla bastante gente entonces esa barrera ahora mismo yo no la tengo muy clara ¿no? sé que podría hacer a lo mejor una película pues barata y colocarla y que se estrene pero pero yo veo a mi alrededor de colegas míos de mi más o menos las películas de Moncho Almedaris o de León de Arano y tal que ahora mismo tienen una difícil ubicación ¿no? entre los espectadores el esfuerzo de hacer una película no solo es de dinero sino también implicas a mucha gente entonces pones mucho el cine paga bien a sus técnicos pero la gente pone mucho más de lo que le pagan ¿no? entonces si un señor viniera ahora de otro planeta y viera cómo se financia una película diría pero ustedes ¿por qué hacen esto? ¿por qué hacen esto y no hacen otra cosa? entonces no se puede hacer una película solo para que resulte que sea buena además tienes que encontrar los mecanismos para que se vea ¿no? y de eso yo ahora mismo no estoy muy seguro de conseguirlo toda esta larga explicación es un poco más buceante porque no sé explicarla mejor ¿qué te duele más? ¿un fracaso comercial como Feroz que es una película de la que te enorgulleces o de una película que no te guste como La noche más hermosa? que no te guste como quedó es decir que no haya quedado de tu completa satisfacción me alegra mucho que me haga usted esa pregunta esa pregunta porque es una cabronada de pregunta si quieres la retiro no yo pienso que cuando hace no Feroz no Feroz es una película rara y tal pero por ejemplo hay una película que a mí me gusta mucho de mi segunda época que es Visionarios que nunca tampoco tuvo yo pienso que la audiencia que la película hubiera podido tener esa por ejemplo lo sentí más ¿no? que no es una película que haya quedado como Feroz que haya quedado como un fracaso emblemático casi eso sí eso sí te duele más justamente por eso porque pusiste muchas cosas y mucho tiempo y embarcaste a mucha gente en eso la noche más hermosa no me gusta y no me gusta y yo creo que no me gustó ya del primer día o no me gustó pues no me gustó es como si hubiera hecho otro pero se hizo un plato es decir que tenías todo el control ¿no? se hizo mayormente un plato yo siempre he tenido el control y la responsabilidad de todas mis películas sean buenas o malas una escritora colega tuya en Anagrama Marta Sanz le gustaría que reconstruyeras el contexto de creación y recepción de Camada Negra que en su día pues tuvo muchos follones por los ultraderechistas etcétera etcétera por la temática bueno Camada Negra yo siempre compro un poco a todos estamos invitados que es una película que se hizo también en unas circunstancias duras se rodó en San Sebastián cuando la famosa tregua aquella se rompió primer día primer lunes que fuimos a rodar se había roto la tregua con lo cual aquello se quedaron todos un tanto nos quedamos todos un tanto paralizados de que podía pasar rodando la película en sitios donde había habido atentados ¿no? y muerte por muchos esfuerzos que he hecho en comparar esa película con Camada Negra nunca nadie me lo ha aceptado ¿no? que el terrorismo de derecha no el terrorismo de izquierdas bueno de izquierdas el terrorismo nacionalista pues que es terrorismo siempre entonces con Camada Negra es una película que se hizo en unas circunstancias también duras porque las circunstancias de la transición día a día iban cambiando no sabías que iba a pasar al día siguiente ¿no? se iban a meter en la cárcel lo íbamos a ir todos como decía Javier Pradera íbamos a ir todos al estadio nos íbamos a meter todos en el Bernabéu los de Chile entonces bueno la película se rodó así se prohibió luego se como se pasaba entonces muy a menudo se admitía pero con cortes Borau que era el productor se negó a hacer ningún corte y luego la película pasó por completo bueno la película se estrenó pero ya estaba cargada de electricidad ¿no? y ya el día del estreno hubo muchos problemas después pusieron una bomba en el cine que era el cine de Luchana pusieron una bomba no pasó nada pero claro le dio mucho miedo en muchos sitios de España no se estrenó y siempre recuerdo que los grupos ultraderechistas en el cine de Luchana está en la calle Luchana de Madrid está cerca de la Greta de Bilbao donde está el café comercial y recuerdo que un día fueron a protestar a la puerta del cine ¿no? y luego fueron y pegaron a los del comercial yo digo ¿en qué culpa tendrán los del comercial? entonces eso eso que parece una puta pero es un poco ejemplo de la irracionalidad del terror ¿no? o sea que tenía aquella culpa aquellos señores que estaban tomándose tranquilamente un café ¿y qué culpa tenían? porque estaban cerca de otro sitio ¿no? donde se estaba proyectando la película bueno la película sí nunca es verdad que nunca se llegó a ver bien con distancia pero no era la única película que tuvo en aquella época esos problemas pero también te digo una cosa sí sí era muy terrible incluso daba miedo pero entonces te dabas cuenta de la importancia que tiene el cine ¿no? el cine se tomaba en serio ¿no? porque el cine era capaz de suscitar todas aquellas atrocidades ¿no? lo peor casi es cuando una película no le importa a nadie lo que ocurre ahora ¿no? es impensable que una película la sustituya es que los años de la transición que ahora se ponen tanto en la transición misma pero 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 los años de la transición fueron muy duros aquello se conquistó con sangre incluso y desde luego con mucho esfuerzo de mucha gente que no es de la casta y cuando cuando lees ahora o escuchas gente que dice que la transición fue una farsa que se cerraron mal las heridas que había mucha mucha gente que medró a costa precisamente de esa de esa transición ¿a ti qué te qué te parece? No ¿hablan por hablar? No es verdad la transición se hizo con mucho esfuerzo es verdad que fue una transición ejemplar en el sentido que no nos matamos unos a otros es verdad que lo que se dice ahora es que la transición tuvo muchos pactos para poder seguir adelante y es verdad que al principio al principio no cabe duda que fue una transición muy mediatizada pero al final al final de la transición se consiguió pues una democracia tan homologable como la que podían tener los franceses los belgas o los alemanes por lo tanto sí que comenzó muy negramente pero al final bueno pues es un es un estado con todos los defectos que tenga pero un estado homologable con cualquier otra con cualquier otra democracia existente porque una democracia existente pues no sabemos cómo sería por lo tanto la transición sigue siendo válida costó mucho esfuerzo y desde luego por otra parte logró una cosa que a mí me parece importantísima hoy en día que es la autoestima de los españoles que ahora parece que todo es malísimo y todos lo hacemos mal y sin embargo yo lo digo sobre todo por el cine bueno pues la gente se sentía orgullosa por ejemplo de las películas españolas y al mismo tiempo se sentía orgullosa de sí misma coño según los valores que yo pienso que en estos tiempos habría que recuperar el escritor Fernando Marías que acaba de ganar el premio Biblioteca Breve te pregunta que si fuese soy un joven de 20 años cómo imaginas que sería en cuanto a contenido y resolución técnica tu primera tu primera película haciendo un ejercicio de bueno hoy es verdad que se rueda con mucha más facilidad que antes antes la maquinaria de rodaje era muy pesada esto para los que no conozcan el cine por dentro quizá no sea valorable de todo pero la pesada maquinaria del cine pesaba mucho sobre la expresión artística una vez que ponía la cámara en un sitio prácticamente no se podía mover de allí porque era casi un pecado el decir no me he equivocado porque no ustedes más allá los actores iban y sin que hay algunas marcas todo eso todo eso ahora se ha aligerado entonces el cine se hace con una cámara que no abulta nada con varias cámaras quizá con menor rigor porque al permitir pero bueno el talento el talento el talento si hay talento no importa que la cámara sea pesada o sea o sea ligera pero hoy el poder es que hoy sí que de verdad la cámara pluma la cámara estilo hoy hacer una película se hace con una gran facilidad otra cosa es que sea buena mala o interese o lo que sea o ya que colgarla en internet para que tenga muchas vistas muchas bajadas pero al mismo tiempo se olvide los 10 minutos pero hoy es más fácil lo que es hacer una película es más fácil es más fácil que antes y yo pienso que ahora está mucho más al alcance de la mano antes era demasiado pesado y aparte que había en los sindicatos de entonces y de después había una serie de escalafones que ahora ya no existen por lo tanto el hacer una película está más cerca del hecho mismo de escribir una novela eso es mejor y se pierde magia por el camino es decir con esta nueva pues mira si se pierde magia que se pierda pero es mucho más fácil hacer la película y da más gusto pero tú te imaginas siendo un youtuber ahora si tuvieras 20 años subiendo 10 minutos no pero claro es que a cambio de eso hay una cierta banalización y eso pero también había películas banales entonces entonces ahora se ha banalizado mucho entonces cualquiera puede películar en youtube y es muy difícil en que a veces que en el bosque este de imágenes pues saber donde está la buena y dejar todas las malas pero por ejemplo ahora mismo se hacen tantas buenas o malas películas como antes antes pues había una película de año o dos que eran buenas ahora también ahora también pues el niño o la isla mínima son buenas películas en medio de los youtube y de todas esas cosas entonces si es verdad que se ha banalizado todo el mundo se atreve a opinar entre otras cosas porque es más fácil opinar porque entras entras allí en aquello y pones con falta de fotografía todo lo que se te ocurre y si es verdad que se ha ido banalizando y perdiendo rigor pero el rigor también depende de uno y de la autoexigencia entonces que haya autoexigencia habrá buenas películas y esto último me ha quedado muy bien Sí, de hecho deberías apuntarlo después para otras entrevistas Sonia Grande una diseñadora de vestuario asturiana que ha trabajado con Woody Allen y tal lleva a rimar a su sardina porque dice que antes de que un actor pronuncie una palabra su vestuario ya ha hablado por él telegrafiando información y provocando emociones ¿qué importancia le da usted le das tú a esta narrativa el vestuario ¿de qué modo lo utilizas en tus películas? ¿crees que un buen vestuario ahorra palabras? Bueno no el vestuario está bien como todas las cosas pero un vestuario no hace una película buena yo siempre he detestado la parte del vestuario o sea cuando me venía una actriz porque siempre las actrices siempre a los actores menos pero las actrices siempre les tira algo del vestuario y me dicen no es que yo no puedo hacer esto con esto que no se puede porque me tira entonces a mí siempre me ha irritado bastante esto del vestuario y además en cuanto dice el motor ya no les tiran nada de nada ellos van y hacen la cosa hombre en España lo que sí hay que decir que en vestuario hay muy buenos técnicos desgraciadamente es que siempre lo que sale en la prensa eso son los directores y los actores pero el nivel técnico de España en vestuario o en sonido eso es muy bueno y siempre les recuerdo que cuando venía a rodar gente de fuera se sorprendía de que los técnicos españoles eran buenos en este país la técnica nunca parece siempre parece que es un invento malo pues entonces no se tiene en cuenta pero yo pienso que el cine español si no ha muerto del todo y cuando se desocita todavía se pueden hacer buenas películas es sobre todo porque está apoyado en una buena técnica oye hablando de vestuario a diferencia de otros colegas tuyos de tu generación más o menos no has sido un director que haya desnudado mucho a sus actrices en las películas no si quieres hablamos de fuera de las películas no digo que no sabes lo que se ve por pudor porque te parece accesorio no porque distrae muchísimo de la película un desnudo siempre un desnudo o un taco incluso o no sé siempre te distrae mucho distrae mucho de lo que estás de lo que estás contando y el cine español se ha apoyado es verdad que sobre todo en una época determinada con las películas ese un invento que yo creo que es únicamente en España porque en otros países siempre existió el porno duro o las películas pero esa cosa intermedia no deja de ser curioso como 50 sombras de Grey pero hace 30 años claro entonces se apoyaba mucho en el desnudo y en aquella frase estúpida de yo no me desnudo si no lo pide el guión si el guión se lo pone pues es que lo pide y si no lo pide si no lo pide estúpida frase como tantas otras bueno porque aquello atraía porque también había sobre todo antes de bueno en la época en el franquismo pues uno de los tabúes eran los desnudos sobre el sexo y entonces había un hambre un hambre de sexo un poco un poco vergonzoso ¿no? porque porque sí cuando tú cruzabas la frontera y ibas a Biarris veías aquello entonces es que las colas de los españoles hambrientos de sexo pues también era un poco humillante ¿no? yo creo que eso ya ha pasado a la historia afortunadamente Sergio Vila San Juan que es ganador del premio Nadal y director del subvento de cultura de la vanguardia dice que te inspiraste en Maite Comodore para crear un personaje símbolo del franquismo en la mitad del cielo y que usaste referente a Mario Conde para construir una figura emblemática de los años 90 en el Rey del Río ¿qué figura real actual? de esto último me acabo de enterar ahora no, pues yo lo he leído que Mario Conde había sido una inspiración el personaje no el el arquetipo tendré que volver a ver la película no que hayas hecho una biografía de Mario Conde ¿qué figura real actual podría ser vito de inspiración para recrear la España de ahora de este momento? si es que hay alguno que te pudiera aspirar no hay ninguno que me inspire perfectamente pero sobre todo yo pienso que a ver hay que distanciarse un poco para hacer una buena película hay que distanciarse un poco de la actualidad por eso siempre es muy difícil hacer películas sobre algo que esté pasando yo recuerdo que en fin yo no sé si contar estas alturas pero como ya ha pasado un día el antiguo presidente del gobierno no el anterior a este sino el anterior al anterior pues quería que hiciéramos películas que era porque me he perdido ya me he perdido entonces decíamos que había que hacer películas por ejemplo películas contra el terrorismo y yo siempre decía que sí pero es que el problema bueno yo hice después una o sea bueno durante no cuando ya ha pasado pero el problema de hacer películas sobre la crisis o sobre el terrorismo cuando el terrorismo estaba en plena la vigencia es que la noticia de periódico el día siguiente le da la vuelta a todo entonces para hacer cine o para hacer arte en general pues hay que tener una cierta distancia entonces hacer películas ahora mismo sobre cualquier personaje reconocible en el cine bueno quizá en comedia sí pero pero si no yo no sabría no me interesaría hacer una película sobre una persona conocida para hacer arte de verdad necesitas un poquito de distancia y Tony Turbe hasta hace poco director de la revista Queller recuerda que llegaste a Madrid para estudiar periodismo pero como no no podiste entrar en la escuela de periodismo te pasaste al al cine ¿qué hubiera pasado si hubieras entrado en esa escuela de periodismo? pues que yo estaría sentado ahí haciendo preguntas y no aquí bueno en ese caso tendría que haber estudiado yo cine ¿qué hubiera pasado a qué especialidad de periodismo te hubiera gustado dedicarte o qué clase de periodista te hubiera gustado ser ¿hay un referente? ¿hay un deportivo? ¿los deportes? ¿a crítico de cine? ¿a política? no, crítico de cine tampoco tuve mucha ocasión de no, el periodismo internacional me gustaba mucho no, crítica de cine casi todos mis colegas por no decir de los de mi época todos fueron críticos de cine menos yo porque a mí no me parecía bien que si yo iba a hacer películas fuera crítico de cine había algo ahí que no igual que no he querido hacer novelas hasta no dejar el cine porque no me parece o sea ¿por qué no? ¿no? pero no me parece bien hacer dos cosas a la vez entonces ser crítico de cine y por ejemplo es curioso ¿no? Borau Borau tenía dos grandes directores que le gustaban mucho uno era Hitchcock y otro era Buñuel Borau escribió críticas horribles contra Hitchcock ¿no? que luego no no quería hablar de ello pero cosas terribles o sea que escribir ser crítico de cine desde luego no eso desde luego no 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 sé qué tipo en realidad yo quise entrar en la escuela del periodismo porque era lo más parecido a la literatura que había entonces para estudiar o sea que lo que me gustaba era escribir pero sí es verdad que siempre me he sentido muy cercano y me ha gustado y cuando he podido hacer eso que haces tú por las tardes que es ir a una redacción y todo eso eso me sigue gustando mucho creo que me hubiera gustado mucho y Manuel Lombardero que es productor y también director recuerda a una figura clave en tu carrera como es Luis Mejino y le gustaría saber por qué dejó el cine cuando aparentemente había todavía posibilidades de seguir produciendo películas bueno él siempre decía una cosa que yo creo que no ha cumplido que él quería poner una mercedía en Llanes pero yo nunca he entendido muy bien por qué de ser productor quería poner una mercedía en Llanes digo él viene mucho con Asturias entonces en la mercedía no la ha puesto que se sepa pero bueno él dejó yo pienso que bueno él decía una frase terrible que decía es que el esfuerzo de querer hacer una película una película una película buena es es terrible y es verdad o sea que que tú cuando quieres hacer una película dejar la piel que que al final el esfuerzo es tan grande es tan grande que a veces no puedes soportar más el intentar porque hay que unar tantas cosas tantas cosas tantas cosas que conseguir no solo conseguir el dinero sino conseguir que aquello funcione que el suple suba que el casting sea bueno que el guión esté terminado tener una buena distribuidora son tantas tantas variables que que es un esfuerzo muy muy agotador o sea que yo entiendo yo entiendo lo de Luis porque porque me lo ha aplicado a mí mismo pero en fin la mayor parte de mis películas es de con Luis Mejino es verdad que formamos un tándem que yo pienso que no resultó bien otro escritor Manuel de Lope Manuel de Lope escritor te pregunta si existe la soledad del director del cine aunque estés acompañado por docenas de técnicos pues no sé muy bien no el director de cine el director de cine tiene que apoyarse mucho en el equipo no no entiendo que haya que pueda haber la soledad del director de cine el director de cine tiene que seducir a muchísima gente para convencerte de que de que aquello es lo mejor que puede hacerse no no yo no creo que exista la soledad del director del director de cine además si el cine tiene algo de buenos que te sientes arropado por el equipo otra cosa es si el equipo se pone en contra cosa que a mí no me ha ocurrido pero podría ocurrir que un equipo se te ponga en contra eso puede ser terrible eso es como cuando tú cuando eres un un dirigente político y tú estás preparado para para luchar contra la posición pero si te pone en contra tu propio tu propio partido entonces es para suicidarse o para irse como ha pasado en algunas ocasiones no no existe no existe la soledad del director de cine ¿y tuviste alguna vez problemas disciplinarios en algún rodaje? ¿tuviste que sacar el látigo y decir aquí el que manda soy yo? no si llega ese momento es malo es malo porque entonces tú tienes que una de las de las cosas fundamentales de un director de cine es que tiene que encontrar las vueltas a las cosas y cuando la cosa se pone en contra encontrar el otro el otro lado para que sea favorable a la película si tú tienes que acudir como ha pasado tantas veces a echar mano a la disciplina malo 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 algo falla sobre todo con los actores una otra escritora Susana Fortes te pregunta ¿dónde has encontrado más egos? ¿en los platos de cine o en el mundo editorial? en el platos de cine sobre todo porque yo como mi experiencia de editorial es pequeña y que tiene también añade otra pregunta ¿qué tiene Ángela Molina que te haya seducido tanto? añade como director bueno hay 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 flechazos ¿no? que tú como director que tú encuentras un actor al que casi no tiene ni que dirigir ¿no? porque él sabe no se sabe por qué es lo que tiene que hacer un caso era Ángela Molina otro era Fernando Fernández y algunos otros ¿no? en que tú cuando tienes que dar muchas instrucciones a un actor y tienes que decir no mira es que no porque entonces tienes que acordarte de tu padre de tu madre no sé qué mal mal cuando tienes que ensayar mucho en cambio hay momentos mágicos en que un actor y un director se encuentran y no hay que decirse nada porque todo sale aparentemente solo ¿no? entonces eso es muy bueno siempre es muy bueno para la película y hablando de magia te llevo a repatear que en un momento dado todo el mundo cuando hablara de tu cine hablaba de cine mágico de momentos mágicos de la magia en el cine de Gutiérrez Aragón bueno me llegó a extrañar porque yo siempre me tuve por un director realista ¿no? entonces siempre me extrañaba mucho y yo por si acaso no decía nada pero yo decía eso debe ser que algo me ha salido mal para que esto resulte mágico porque no yo cuando luego visité Japón y vi aquel teatro que hacen ¿no? el kabuki yo pensaba que allí lo haces todo vamos que siempre el teatro es así y yo aquí hubiera sido un director realista porque si hago kabuki haciendo aquellas cosas no la magia la magia tiene que salir sola si la buscas malo y de pronto el cine siempre es mágico menos cuando haces magia porque el cine el cine pues tiene esa sintaxis de los sueños de estar primero aquí y luego allá eso tiene algo siempre de de mágico esos instantes que solo se atrapan solo se atrapan un momento con la cámara y ya no hay aunque repitas mucho ya no vuelve a suceder igual bueno el cine tiene algo de mágico que evidentemente no tiene la literatura la literatura sí puedes rehacerla y vuelve a rehacer el cine no se rehace ahí lo que hiciste hecho quedó lo puedes destruir pero pero si lo positivas ahí se quedó y el director de casting Luis Sanarciso se pregunta que por qué se escriben tan pocos personajes para gente mayor para actores de más de 60 años bueno no hay sí se siguen escribiendo papeles eso pasa más bien en el cine americano los cineamericanos siempre se quejan sobre todo las actrices que no hay papeles pero no para señores de 60 años sino para mujeres de 30 años o sea que todo es un poco efímero pero yo pienso que sí que sí se escriben papeles para gente de 60 años porque de hecho hay muchísimos actores y actrices españoles que lo mejor de sí lo han dado ya de mayores eso debe ser que él no consigue colocar a los suyos es probable y por qué crees que el cine español siempre ha desaprovechado tanto a sus grandes actores de teatro desde Bódalo hasta Rodero Merlo muchísimos actores que en teatro en televisión demostraban su grandeza y en cambio el cine prácticamente no contaba con ellos quizás porque no sabían hacer ese trasvase de cambiar el chip de teatro a la cámara no sé hombre casi todos los grandes actores desde Fernando Fernández Gómez a Fernando Rey Pepe Sacristán ahora mismo empezaron en el teatro y el teatro ha sido una buena escuela porque es una escuela por ejemplo para que se entienda lo que dicen cosa que muchos jóvenes no sé o sea que por lo menos decir el teatro era buena escuela saber impostar la voz la disciplina no hombre habrá algunos Bódalo pues con Garci hizo bastantes películas lo que pasa es que quizás les venía tarde ya no hacían papeles de gadanes luego pero cuando se pasaban al cine ya lo que pasa es que no querían volver al teatro es que el teatro sobre todo antes era muy duro por aquello de las dos funciones ahora ya no porque se hace una sola función pero hay que retrotraerse a no tantos años y pensar lo que era aquello de las dos funciones por no decir tres porque hubo yo no lo cogí pero algunos de ellos hablaban de las tres funciones entonces eso sí era quizá más más duro pero no actor de teatro Juan Diego es un actor de teatro y sigue haciendo teatro no yo no creo que sea muy justo y Vicente Verdú te hace un pequeño reproche dice que ¿cómo es posible que un creador como tú haya declarado solemnemente que no volverás a hacer cine ¿por qué no? ¿y por qué anunciarlo públicamente? bueno eso seguramente fue un error porque en esa época todos encontramos dificultades y hay muchos colegas míos que no hicieron o tienen dificultades para hacer películas y como no dijeron nada no se nota eso de dejé el cine pero yo un poco para obligarme a mí mismo a tomarme o sea a tomarme unas vacaciones del cine o a irme del cine y a dedicarme seriamente a la literatura entonces lo dije públicamente un poco para mí mismo obligarme a terminar a terminar o a empezar la novela porque si no no lo dejaba nunca siempre había otra película y otra película y yo antes de hacer Todos estamos invitados ya había decidido dejarlo pero sí sí sorprendió mucho sobre todo en mi familia cayó muy mal que lo dejara me dijeron eso que dice Vicente Verdú te podías haber callado quién es háblanos de Pamela Alonso Pamela Alonso bueno tú explicarás quién es no tienes que explicarlo tú que eres el que estuvo fascinado por ella bueno es que no se llama Pamela Alonso porque no puedo poner su nombre además nunca más del libro que acabo de escribir pero que también no se ha publicado se llama Los actores los actores son conocidos porque salen con sus nombres pero existe una chica de Torre de la Vega que es el único el único personaje que sale en el libro que no es actor o actriz sino que es un personaje es una persona que nos ha dedicado a la farándula y que yo conocí en el instituto pero le cambié el nombre vale pues acaso por si acaso existe pero es de todos los personajes que salen en el libro que no es un libro de ficción que es un ensayo sobre los actores pues salen todos los que acabamos de nombrar ahora de Ángela Molina a Marta de Tura y ese es un personaje que no se ha dedicado al cine pero que en mi en mi soñación infantil cuando yo iba al cine pues yo quería ser un galán de aquellos para hacer lo mismo que hacían pero con una con una chica que se sentaba a mi lado que yo llamo en la cosa Paloma 2 era de tu edad era de tu edad era de mi edad claro y como era físicamente vamos a visualizarla guapísima se parecía a alguien a Brice Bardot era guapísima yo no podía casi hablarle porque me ponía a temblar ¿y has vuelto a verla? no afortunadamente para los dos no hay un título no porque todos no lo hubiera o sea se hubiera desvanecido toda la invocación hay un título en tu filmografía como guionista que a mi me sorprende bastante que es Cuernos de Mujer ha pasado en la novela de Rico Godoy bueno eso fue un encargo de Andrés Vicente Gómez el productor de una novela de Carmen Rico Godoy fue un encargo que hizo luego Urbizu bueno yo siempre he estado encantado de hacer trabajos de encargo como director nunca he hecho ningún trabajo de encargo jamás pero como guionista sí me gustaba mucho y bueno trabajar con Carmen Rico Godoy que era una amiga pues me gustó mucho pero sí sí es un tanto yo nunca me acuerdo de que existía la película vamos de que hice aquello se me olvida se me olvida no por nada sino porque no sé no me acuerdo el gran director de fotografía Teos Camilla murió en el 97 hubo algún cambio en tu estilo visual por esa ausencia porque yo yo había trabajado sobre todo con dos que era Teos Camilla y Alcaine a ver el cine español no no ha trabajado nunca con grandes presupuestos pero ha ha remediado en no trabajar con grandes presupuestos el tener en su nómina grandes directores de fotografía que vestían muy bien las películas el primero era Blue Squadrado que bueno yo con él hice ampla mudita luego no pude hacer más pero era de los que hacía que cuando una película española se ponía en el extranjero pareciera pareciera una película internacional porque la habían iluminado muy bien entonces yo pienso que en aquella época había que yo hacía cine Teos Camilla y Alcaine que eran dos directores muy diferentes pues hacían que las películas pudieran muy bien Teos Camilla para que tardaba mucho y Blue Squadrado también entonces había una lucha siempre entre el director y el productor y el y bueno y los equipos porque hacer una buena fotografía se tarda y luego eso no se aprecia mucho la verdad yo sí pero lo apreciaba mucho es más lo que tiene el cine por lo que me parece distinto de hacer literatura y todo eso es un poco la puesta de escena y la puesta de escena la fotografía es decisiva Otro aspecto de las películas como es la música y me llama la atención que no tengas un compositor fijo de hecho en muchas ni siquiera hay compositores música clásica siempre me ha molestado la música en las películas comprendo que tiene que haber pero siempre he pensado y aquí estos dos que se van a besar ahora ¿por qué suena la música? ¿qué sabe nadie? y sobre todo la música cuando anticipa ¿no? eso me ha parecido siempre horrible o sea cuando suena una música dice aquí va a haber algo porque está sonando esta música un misterio un asesinato o que se van a besar los músicos que hay buenos ha habido y ha habido muy buenos músicos y hay buenos músicos para el cine en España ¿no? siempre para las escenas de camas cuando había muchas escenas de camas y eran muy llamativas en el cine español siempre se llamaban el porno clip y ahora es un porno clip porque no fallaba o sea dos señores follando siempre tenían que tener una música misterio o sea follaban pero no fallaban ¿y qué se siente uno cuando va caminando por Torlavega tu ciudad natal y de repente te encuentras un instituto de educación secundaria que lleva tu nombre? pues teniendo en cuenta que está en un sitio donde hacíamos novillos siempre me llama la atención porque estaba en Viernoles que es un sitio cuando nos escapamos del instituto y íbamos a un bueno a la ciudad de Torlavega un sitio muy bonito porque tiene un río y árboles y tal y era un reformatorio era un reformatorio de niños no más que de niños sobre todo con pocos recursos no habían robado pero en fin era un reformatorio entonces a ese reformatorio le han puesto mi nombre entonces no sé qué significará pero bueno ya no es un reformatorio pero los novillos no los harías con Pamela ¿no? no los novillos no los hacía con Pamela ¿por qué después de Malaventura siempre has dicho que abriste un periodo de reflexión para hacer un cine más directo ¿qué pasó con esa película? ¿te saturaste? ¿fue una experiencia negativa? bueno yo pienso que hay que parar tampoco es obligatorio hacer películas cada año ¿no? Malaventura fue mal sobre todo fue mal recibida y mal tampoco fue del todo pero bueno y entonces yo pensé que había que tomarse un periodo de reflexión y me lo tomé luego hice por ejemplo el Quijote que también me había dicho que jamás se haría una serie e intervisión ¿no? y una adaptación también me también pensar que había que adaptar yo nunca vi muy claras las adaptaciones bueno yo pienso que de vez en cuando uno tiene derecho a tomarse un periodo de reflexión ¿no? oye volviendo echando mano de la moviola ¿de qué iban tus primeros cortos? porque leo en tu filmografía el último día de la humanidad Hansel y Gretel cátedras ambulantes el cordobés de qué va aquello confieso porque me imagino que estarán invisibles ¿no? no se podrán ver en un libro no había desistido alguna prueba bueno pero es que Hansel y Gretel en realidad fue la la práctica que hicimos en la escuela de cine o sea que no era una cosa de escuela era un trabajo de redacción de escuela o sea que no es una película no es un corto es una película de escuela de cine en el caso del cordobés con Paco Betriu y Jorge Luis García Sánchez tenemos una productora de cortos entonces el nodo de entonces nos pidió el nodo de la época nos pidió unos trozos de nuestras bueno de los cortometallos que estamos haciendo y a cambio como no pagaba a cambio nos dejaba hacer cosas con material de nodo entonces a mí se me ocurrió en vez de sacar los patos en el retiro que es lo que más había en nodo pues juntar todas las cosas que tenía el cordobés juntarlas y pegarlas con eso hicimos un corto no creo que pasa la historia del cine en un cierto momento dijiste que crees en las películas necesarias que sirven para algo eso con los tiempos actuales es una entelequia es decir las películas ya no son necesarias más bien son prescindibles todas son prescindibles no pero con Borau que yo con Borau trabajé mucho y hablé mucho teníamos concepciones del cine totalmente distintas y siempre estábamos discutiendo pero hablábamos mucho pues siempre decíamos que para hacer una película e inventar todo aquello y traer tanta gente a trabajar y gastar tanto dinero que no había que tener muchas razones para hacerla o sea que había que hacer la película por algo no solo para alguien y que estuviera bien sino por alguna razón por alguna razón entre otras cosas incluso aunque fuera para conocer más de la realidad o conocerte más a ti mismo y esa es una cosa que siempre me ha obsesionado cuando haces una película tienes que tener muchas razones para empezar aquello y convencer a tanta gente por ejemplo pues eso pues la última que hice todos estamos invitados yo ya había decidido dejar el cine pero pensé que había que hacer una película que fuera sobre ETA pero sobre las víctimas de ETA porque siempre estaban reprochando además que se den películas sobre los etarras pero no no sobre las víctimas lo que pasa es que hacer una película sobre cualquier clase de víctima siempre es difícil porque el malo siempre siempre tiene más interés que el bueno desde yo que sé desde el tesoro pues John Silver tiene más 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 carraza que el niño que sale en la isla del tesoro entonces eso por ejemplo para mí fue un esfuerzo hacer una película para que quedara testimonio de una época de España en que el terrorismo provocaba muertes y víctimas bueno pues ahí encontré una razón o para hacer camada negra o para hacer algo algo que o que no se hubiera hecho antes o que o que tuviera que darán que darán cosas por decir Juan Cruz que es escritor y director adjunto del país te pregunta que que te lleva con tanta frecuencia tradicional cantábrico con el Atlántico con el Caribe bueno Asturias no hay que explicarlo porque la inmigración de gallegos asturianos y cántabros al Caribe ha sido muy fuerte y todos aquí el que más el que menos en su familia tiene parientes al otro lado o sea en Argentina o sea en Cuba entonces mi padre nació en Cuba mi abuela era cubana y bueno la relación también por ejemplo estoy recordando de Joaquín Leguina que también tiene una relación así cantabro-caribeña y es verdad yo no he hecho más películas en Cuba porque he hecho una y luego he hecho bastantes cortometrajes en Cuba pero creo que explicar la fascinación que ejerce Cuba sobre nosotros pues no no falta explicarla que siempre Cuba pase lo que pase y haya el régimen que haya y ocurra lo que ocurra allí siempre hay una gran atracción sobre todo en nosotros mi tía mi tío asturiano también era un emigrante en Cuba o sea que yo he tenido siempre por el otro lado de la familia que viene de Caca de Onís siempre siempre en todas nuestras familias ha habido mucha influencia caribeña y desde luego en casa de mi abuela en casa de mi abuela se hablaba todavía se hablaba todavía en cubano y se comía comida cubana yo era niño y ya me enseñó a bailar la rumba de pequeñito ¿no? ¿así que es bailando? no ni siquiera en privado como el catalán de aquel tampoco deja de ser curioso que siendo un cineasta de la importancia obvia que tienes en la historia del cine español solo tengas un Goya si no me equivoco y por una película ajena que es Jarrapellejos que tampoco es que fuera una obra maestra ¿no? pues ¿te resulta chocante? ¿te resulta tan sarcástico como tener un reformatorio con tu nombre? pues no es verdad que mis películas siempre han salido más bien en en festivales internacionales quizá porque en la época en la época esa no existían los Goya existían los bronces de cine español o sea el anterior invento a los Goya era los bronces y me daba mucho curiosamente ahora están también los premios feroz que todo el mundo asocia a tu película cuando bueno lo consulté lo consulté con el presidente actual y me dijo que no que no que no tiene nada que ver con la película pero bueno queda bien que una película maldita entre comillas para más ser una película maldita o sea que no creo que fuera para dar origen a ningún premio pues bueno habíamos hablado antes de que tú a partir de los tres cuartos de hora pensabas que la gente ya se estaría durmiendo o escapando y bueno llevamos hora y cuarto y quizá sea el momento de pasar al turno de preguntas si algún alguien de la audiencia quiere preguntarte algo en concreto alguien se anima sí me parece que por ahí hola mire mi pregunta va sobre la película Una rosa de Francia yo no te veo ah perdona sí mi película o sea le quería hacer una pregunta sobre el tema de Una rosa de Francia si esa película precisamente ha sido rodada en Cuba o en Domínica o en algún otro sitio y mi segunda pregunta es qué relación tuvo usted con Jorge Semprún en tiempos de ministro gracias pues rosa de Francia se rodó todo en Cuba completamente no 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 había muchos problemas porque rosa de Francia ocurre antes de la revolución antes del 59 y bueno no es una época que las autoridades cubanas de ahora bueno se aminen con lupa en cambio ahora que van a rodar por ejemplo las novelas de Padura pues sí que las están dando muchas vueltas pero se rodó toda en Cuba yo te diré que rodar en Cuba es un absoluto placer tiene muchísimas dificultades muchísimos problemas por ejemplo cuando hay gasolina no llega al camión pero cuando hay camión no hay gasolina tiene siempre que estar preparado para cualquier cosa pero la gente tiene un entusiasmo como no se ve ya en el mundo por el cine de luego aquí luego tiene unos actores estupendos bueno yo había trabajado ya con Perugurría en Cosas que dejé en La Habana y es un actor que me gusta mucho le conozco además y bueno con Perugurría había hecho pero Cosas que dejé en La Habana aunque lo había hecho con Perugurría Cosas que dejé en La Habana se lo da en Madrid porque ocurre en Madrid y con Rosa de Francia pues lo difícil era casi elegir actores pero por ejemplo pues apareció una chica inesperadamente que era Ana de Armas y lo que es la cosa cuando antes de entrenarse en la película en España ya la habían contratado porque algo se huele o sea que es una chica luego ha tenido muchísimo éxito o sea que rodar en Cuba está lleno de sorpresas y desde luego yo por mí hubiera rodado más películas en Cuba lo que pasa es que ahora no es un país que atraiga bueno que tenga que dé motivos para hacer películas que en España atraigan no sé a lo mejor dentro de un tiempo otro tiempo que sí por ejemplo Guantanamera y Fresa de Chocardes tuvieron mucho éxito pero luego el interés por Cuba en España disminuyó incluso Rosa de Francia fue una película que a mí me gusta mucho pero que no tuvo demasiado éxito y con Jorge Semprún yo en realidad con Jorge Semprún las mayores relaciones que tuve fue antes cuando estaba en la clandestinidad nadie sabíamos que se llamaba Jorge Semprún conocíamos por Federico Sánchez era un hombre que venía clandestinamente a España era un señor estupendo bueno era un jefe del partido que veíamos y que yo siempre pensé que se llamaba de verdad Federico Sánchez era un hombre que así como casi todos los miembros del partido que venían de la clase obrera eran más rudos y habían pasado muchos por la cárcel y habían sufrido mucho pues Semprún era el primero que yo veía más internacional digamos siempre decía una frase que espero que él no me haya siempre decía este es un camarada de expreso de Cochecama decía yo siempre de Federico Sánchez y luego ya cuando fue ministro ya bueno cuando se convirtió en Jorge Semprún nombre que no nosotros no conocíamos no tuve mucha mucha relación con él vamos lo veíamos de vez en cuando y nos apreciábamos mutuamente pero no tuve mucha relación con él tuve más relación con él en la clandestinidad ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Tenés alguna mano? ¿Devantada? ¿No? Bueno pues si os parece si te parece podemos terminar con una última como una una última pregunta que hace alusión a una frase que me dijiste hace algunos años cuando todavía hacías cine y es que solo coleccionas sueños de los que no te arrepientes por la mañana ¿Cuál es tu...? A ver, a ver dime otra vez Es buena, ¿eh? Pues es tuya solo colecciono sueños de los que no me arrepiento por la mañana ¿Qué sueños tienes ahora de los que no arrepentirte por la mañana? Bueno, yo sueño muchísimo muchísimo pero muchísimo muchísimo afortunadamente por la mañana no me suelo acordar de ninguno pero 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 si es verdad que sueño mucho y alguna vez he intentado que esos sueños que luego salieran en una película pero es imposible es imposible porque pues como le pasa a todo el mundo por la mañana los sueños se van dispersando y se convierten en una nube gaseosa ¿no? Desde que no hago cine pues los sueños ya hacer una película sí que es un sueño en su misma factura Bueno, pues ha sido un placer por mi parte seguramente por los espectadores Gracias, ha sido una sorpresa todos esos que has preguntado que me imagino que ha costado un tiempo ¿no? No ha sido bueno, para eso estamos no ha sido tan duro ¿no? No ha sido una experiencia tan No, no ha sido traumática Bueno, pues muchísimas gracias y bienvenido a Asturias y gracias a todos